En el Mercado Morelos de Zahuayo, Michoacán, ofrecen gorditas fritas preparadas con masa de maíz, rellenas con chile y queso. Quien las prepara es Rafael González Zaragoza y menciona sobre el proceso de elaboración. También añade que tienen más de 60 años de tradición. Esto de las gorditas ya tiene mi tía que ya falleció un promedio de 60 años trabajando esto. Bueno, esto tiene que ser un maíz especial escogido y todo muy bien limpiecito. Entonces se coce, se coce el nistamal, el molino, se empieza a preparar todo. Esto del chilito no es cosa del otro mundo, nada más preparación con chilito de árbol y larguito. Eso es todo. Esto lo trajo de mi mamá también, ya falleció. Las vio allá por Tamazula, pero allá las abrían, ya después de hecha las abrían. Y aquí no. Mi mamá, como le digo, hace 60 años, la empezó a hacer así, ponerla en medio y le ensamblan la otra. Pero de aquí se hicieron originales ya estas. Las chiquitas, las chiquitas, la que lleva queso y chile, vale 3 pesos. La de queso solito, también 3 pesos. La de salsita, 2.50. Las grandes, con queso y chile, 15 pesos. La mediana, queso y chile, 12 pesos. Aquí mismo, aquí mismo trabajamos, nada más dejamos en diciembre, que nos ponen aquí en la entrada de la rampa para los baños. Pero aquí trabajamos todo el año. Que nos visiten y que nos conozcan, no nomás a estos, sino a todos a Guayo. Y que compren la artesanía, también muy buena y todo. Y también el gusto para la comida.